muy buenos días buen día feliz año nuevo happy new year estamos aquí en las montañas en un día que hace un calor de la hostia inmersión térmica cambio climático a tope estamos a 17 grados a 2000 metros de altura tenemos el puismal aquí hoy vamos a nuria acompañado de los perros y a ver qué encontramos por aquí hay quien ha perdido una pata turbo por esto lo hacen por el olor que desprende animal muerto patito patito bueno pues si hay atrás teníamos una pata aquí tenemos otra y aquí pues lo que más entero hay del bicharraco pues aquí seguimos ahora hay un poquito de nieve pero igualmente aunque esté a cara sur hace un calor bestial casi 20 grados a la una del mediodía el día 1 de enero y nada que seguimos hay que girar porque algún punto que está la nieve muy blanda y se me ha hundido hasta las rodillas de golpe me ha pegado un susto pero bueno las topos van aguantando y seguimos pues aquí tenemos una pequeña avalancha justo por donde pasa el camino que iría por aquí y ha bajado aquí arriba y por aquí pero bueno nada que no se pueda pasar con cuidado y precaución y disfrutando de estas vistas ya llegamos a nuria bueno pues el sol ya se está poniendo detrás de la montaña y bueno aquí en Nuria para la gente que no lo conozca es un santuario que hay se puede subir a pie o lo más fácil es subir con un tren cremallera que hay desde Rivas de Frasé es un sitio muy chulo para venir si tenéis niños y no han visto nunca la nieve muy fácil de acceder hay varias cositas para que puedan jugar estar en contacto con la naturaleza nada tenéis el lago recomendable venir en invierno como en verano porque podéis hacer siempre un poco de todo por aquí